Puedo ganar un hoyo, yo. Bueno, después de tres días que parecía que vivíamos en Londres, Barcelona ha vuelto. ¡Suscríbete al canal! Estoy que a casa. ¡Ah! ¿Vinamos ya? Yo tardo 15 minutos. Venga, chao. Voy a hacer unas clases de golf ahora con Ricky. Él lo juega bastante mejor que yo. Tengo mucho a mejorar y soy muy tozudo, así que... Aparte de esta entradilla tan posh, tan pija de Voy a jugar a golf con Ricky Poch. Suena muy repelente, lo sé. Los que estáis aquí de hace tiempo ya me conocéis. Veis, hoy 11 de septiembre. 11 de septiembre, para mí, dos días puntuales por dos cosas. Una, porque soy catalán, es el día de Cataluña, es la diada. ¡Feliz diada, catalans! No vamos a entrar en detalles de nada. Agua por esto. Y por otro acontecimiento que pasó hace, creo que hace 19 años. Entonces, Estados Unidos, Nueva York, Torres Gemelas, ya sabéis de lo que hablo. Enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Yo lo estoy viendo en directo. Es que es un boquete tremendo el que ha producido. Bueno, bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión, pulando muy bajo, otro avión, parece que se ha podido... Ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo... No, la otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. ¿Dónde estabais ese día? ¿Dónde recordáis estar el 11 de septiembre? ¿Y dónde visteis la noticia? Porque yo lo recuerdo perfectamente. Tengo que decir que ese día lo recuerdo un montón. Estaba en el carro de San Cuat y pensaba que no quería salir de la habitación. Estaba, tenía miedo. Me recuerdo llamar a mis padres. Yo tendría 15 años. Yo me fui de casa con 14 años. 11 de septiembre. ¿Dónde estabais vosotros? ¿Cómo lo recordáis? Para mí, cuando era pequeño, en Nueva York era... ¡Wow! Era las Torres Gemelas. Siempre he querido ir, visitarlas. Y bueno, ahí fue el día donde dije... ¡Vale mía cómo corre el bicho este! Bueno, nuevo descubrimiento con las motos de ACCIONA, eh. Mirad. Otra ACCIONA llevo... Para mí lo más bonito es la llevo. ¿Qué pasa aquí? Está lleno de motos... Motosherving. Bueno, en verdad sí que sé qué pasa ahí. Este es el punto más alto donde puedes dejar la moto. Más de aquí arriba no puedes dejar la moto. Es el límite de... Esto es la Bonanova. Y a partir de aquí para arriba ya empieza la montaña. Así que no... No puedes subir con la moto. En definitiva, descubrimiento top las motos ACCIONA. Eh... No es publicidad. Pago todas. Pago Ecultra. Pago Llego. Pago... Con Llego colaboré, pero pago todas. Eso sí, tengo un código para vosotros. Me había olvidado la mascarilla. Y digo que gran descubrimiento y para mí que es la mejor ACCIONA porque llega a los 80 km por hora. Con las otras dos llegas a 50 y gracias. ¡Gina! Hola familia. ¿Te puedo contratar como chofer? Bueno, hoy están en partid. Yo, Abel, contra Ton y Kike Gayami. Pero Pichampad. Pichampad. Perdón, castellano. Y otra cosa, el malo va conmigo. ¡Qué malo! O sea, en el grupo de cuatro eres el más malo. Sí, peor que Kike. Sí, sí, sí. Sí, fliparás. Yo puedo hacer el mejor tiro de la historia, pero también puedo hacer los peores. Teams, Teams. Vamos, vamos, Abelinho. ¿Trim uno? ¿Trim dos o tim uno y tim dos? Hoy empalaré al meu germán. Es que la preso. Vale, déjame arrepentir. Sí, 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 sí. ¡Uuuh! ¡No! Hoy es siete. Más dos. Puch rincón. No, no, no. Más uno. Más dos. Más uno. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! No me confías en mí. Bueno, claro, es que jugo sola. ¡Vamos! Venga, vea... Venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 No estaba, pero buena, ¿eh? Venga, venga, venga. Lletarab... Me ha pasado, tío. No, no. Podemos ganar... Puedo ganar un hoyo, yo. Un... A tres hoyos de final, vamos empate. Nos hemos jugado una cena. Y no va a estar. Vamos. No, no, no. ¡Bocado! Últimos dos hoyos. Uno arriba. Si falla, hemos ganado. Si falla, hemos ganado. Exacto. ¡Un punto, Pachéis! ¡Pate! ¡Para última! ¡Qué creen! ¡Buenísimo! ¡Maravísima! ¡No! 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 Sí, 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 sí. Vamos. Grande, Quique. Estén muy a prop, Potsy. ¡Buenísimo! Ha tocat a dalt, eh? No, 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 no. Ha tocat directament al bánquer. Ha tocat al bánquer, tío. La part de dalt de la gespa... Ha tocat al bánquer, tío. No, que no, que no. Ha tocat a dalt. Ha tocat a dalt. Ha anat directament... Ha anat al bánquer per dalt i ha baixat. No, pero... Sigui per dalt. A la paret, on hi ha gespa. Caló, 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 caló. Ha treu sorra quan ha entrat? No, que ha entrat. Només et val posar-la. Sí, o verde o chao. O verde o hem perdut. Pots tirar tu, eh, si vol, Ricky. No, no, no. Tiro yo. Qué bueno, Luis. Ya. El que es el peor de todos. Quique la toca. Yo puedo hacer el mejor tiro de la historia, pero también puedo hacer los peores.